Buenas tardes, los saluda Mayra Powers hoy para compartir las promociones de doTERRA en Estados Unidos y en México que están buenísimas y si aún no tienes tu cuenta doTERRA te invito a que me contactes en el enlace adjunto al video para poder ayudarte a conseguir estos maravillosos productos de la naturaleza al mejor precio. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles son las promociones de Estados Unidos? Si ya tienes tu cuenta doTERRA y este mes has un pedido de 125 puntos o más, vas a recibir gratis un aceite de cifrés. Esta orden se tiene que hacer antes del 15 del mes y se tiene que procesar como una orden de autoenvío LRT. Si no sabes lo que es eso, aquí te dejo un videito para que veas cómo puedes hacer tu pedido y recibir gratis este aceite. Pero bueno, ¿por qué me encanta este aceite? Para empezar, este aceite es uno buenísimo para lo que es la inflamación, muy bueno para la espalda baja, para la cadera. Si tienes cualquier tipo de ciática, lo puedes combinar con el aceite de Deep Blue, por ejemplo. También es muy bueno para el flujo sanguíneo. Entonces, si tienes venitas varicosas, puedes ponértelo al igual con Deep Blue en las piernas. Empieza del tobillo hacia detrás de la rodilla. Entonces, donde tengas cualquier tipo de problema circulatorio o si tienes venitas, lo puedes usar para que el cifrés porque ayuda a que fluyan las cosas. De igual manera, si tienes dolores cólicos por tu ciclo menstrual, te lo puedes poner sobre el estómago porque va a ayudar con la inflamación y también a que fluya mejor la sangre. Si te duelen las piernas cuando vas a correr, es el mismo concepto. Puedes usar tu cifrés para ayudar con esa circulación y esa inflamación. Y bueno, la otra cosa que me encanta de este aceite es que también es bueno para el apoyo pulmonar. Lo puedes poner ya sea en un difusor, si estás congestionado, combinado con el aceite de Breathe o aplicártelo tópicamente dos o tres gotitas sobre tu pecho con el aceite de coco fraccionado. Acuérdate que siempre que uses tus aceites esenciales es recomendable que los diluyas con aceite portador porque esos aceites son 100% puros y concentrados. Ahora, otra cosa que me encanta del cifrés es que huele delicioso, huele como si estás en un bosque. Entonces, simplemente lo puedes poner en el difusor para que te des energía, para que te refresque y le puedes agregar uno o dos gotitas de un aceite cítrico, por ejemplo, el aceite de naranja. Así que así hay unas ideas para usar tu aceite gratis este mes en Estados Unidos, que es el aceite de cifrés. Ahora, otra promoción es que tenemos el aceite de orégano en 10% de descuento. Entonces, ahorita está en solo $22.50 y les quiero decir por qué amo este aceite. Este aceite es como un antibiótico natural. Siempre que siento que me estoy enfermando, a mí normalmente me duele la garganta, entonces me lo aplico diluido con aceite de coco sobre el cuello o a veces me duelen los oídos. Me los pongo alrededor de los oídos diluido con aceite de coco. Es un aceite caliente, así que siempre lo vas a querer diluir antes de aplicarlo sobre la piel. Pero bueno, también es muy, muy bueno para tu apoyo digestivo. Entonces, puede ser una cápsula vegetal, lo llaman Veggie Capsula Terra, ponerle dos o tres gotitas de aceite de orégano con un poquito de aceite de oliva. Y eso te va a ayudar a que se regule tu metabolismo y te va a ayudar a apoyar en general tu sistema digestivo. Y bueno, todo tu cuerpo, porque es como un aceite antioxidante que te va a ayudar a matar esos radicales libres, esas toxinas que andan flotando por tu cuerpo también. Ahora, ¿qué otra cosa es para qué es bueno el aceite de orégano? Bueno, por supuesto que es buenísimo para la cocina. Lo puedes usar en cualquier platillo, nada más que acuérdate que están 100% puros y concentrados. Así que con una sola gotita o el método del palillo, que es metes un palillito y luego lo pones el palillito en la comida, lo mueves en la comida, con eso es más que suficiente para darle sabor a cualquier platillo. Ahora, algo muy, muy especial que está pasando en Estados Unidos este mes que me encanta es que si tú eres alguien que te gusta compartir lo bueno, ya sea que ya estés haciendo el negocio de Oterra o alguien que tiene tiempo usando los aceites o tal vez acabas de empezar, pero estás enamorada, tienes la oportunidad de ganarte un súper regalo por parte de Oterra. Hay un difusor increíble que las dos veces que ha estado a la venta se ha agotado en 24 horas. Este difusor se llama el difusor Bubble y es un difusor que se activa cuando la persona pasa por enfrente. Entonces, a mí me gusta tenerlo en el baño, pero bueno, es un difusor portátil que es buenísimo porque está súper pequeño, lo puedes usar tal vez en tu carro o en la autocomputadora y se activa automáticamente con movimiento. Así que si a ti te encantan los aceites, te encanta ver las personas, si en este mes tú inscribes a tres personas, ayudas a tres personas, no nada más en este mes, perdón, en julio, agosto y septiembre, si en los siguientes tres meses, entonces si una persona por mes, una familia por mes, tú ayudas a que conozcan los aceites, a que se inscriban, con una orden mínima de 100 puntos, que viene siendo un kit pequeño, vas a poder recibir gratis no nada más este difusor Bubble, que me encanta, sino que también el aceite esencial de Motivate o Motívate, que también es muy bueno para echar a andar. Lo podrás combinar, por ejemplo, con el cifres que te acabo de contar. Ahora, si tú, en lugar de eso, en lugar de invitar a tres familias en los siguientes tres meses, invitas a cinco familias en total en los siguientes tres meses, además de eso, vas a recibir el tonificador de rosa, que está espectacular, este no está a la venta, difusor Bubble tampoco está a la venta, la única manera de conseguir estos regalitos especiales de parte de Oterra, es si los ayudamos a correr la voz y compartir lo bien y bonito que funcionan los aceites. Ahora, esto es en Estados Unidos. Otra promoción de Estados Unidos que me encanta, es que puedes personalizar tu kit. Entonces, con una compra de 150 puntos, que vienen siendo como 165 dólares, tú puedes hacer un kit personalizado específicamente diseñado para tus necesidades y las de tu familia, no un kit de los estandarizados. ¿Cuál es el beneficio de un kit? Que la membresía te viene gratis y que tienes el 25% de descuento en todas tus compras por un año. Así que, si a ti te interesa esta opción, definitivamente contáctame porque esto me especializo y ahora las personas a que encuentren exactamente los aceites ideales para sus necesidades, llena el formulario adjunto a este video para yo poder saber qué recomendación hacerte y qué kit armarte y te vas a ahorrar los 35 dólares de membresía y te va a salir todo un 25% de descuento. Así que esta opción está súper, súper padre. Aprovechala mientras dure. Esto no es algo que normalmente hace Oterra. Y para los nuevos clientes, si decides empezar en este mes y, por ejemplo, te enamoras de las vitaminas o eres alguien que quieres cambiar tu estilo de vida y poco a poco ir incorporando nuevos aceites y productos naturales, no nada más para ti, sino para tu hogar. Si te inscribes en este mes y haces un pedido, el siguiente mes, Oterra no te requiere que hagas pedido, pero si tú decides participar en el programa de la TAL y hacer un pedido de 1.100 puntos, Oterra te va a regalar 50 dólares gratis de crédito para que puedas comprar cualquier aceite o producto que quieras. Así que buenísimas las ofertas en el mes de julio, pero lo que más me tiene emocionada este mes es que ya salieron los productos de cuidado del sol, los protectores solares de Oterra. Ahora tengo años, 8 años esperando que Oterra saque un protector solar natural, porque sé lo malo y lo dañino que es estarnos juntando protectores solares llenos de químicos, que nuestra piel los está absorbiendo todos esos químicos. Entonces me encanta que estos son 100% naturales y son muy, muy efectivos. Aparte de que tienen óxido de zinc no nano y que son resistentes al agua, también son muy ligeritos y contienen aceites esenciales como el helicriso, el incienso y el aceite de semilla de zanahora. Están fabulosos, la protección, el factor de protección solar es mínimo de 30, el de la cara, la barra de la cara sí es de 40, pero es de amplio espectro y también me encanta porque es apto para los arrecifes, no va a dañar el coral. Ahora, aquí son los tres productos que ya salieron, falta un cuarto producto que va a ser para aplicártelo después de que estás en el sol para poder ayudarte si te asoleaste de más, pero está la loción de protección solar mineral, entonces es un protector solar mineral para el cuerpo y la cara con un FPS de 30 y luego está la barra para la cara principalmente, pero también se puede usar para el cuerpo, este lo puede usar debajo de tu mectante, muy, muy importante, que todos nos protejamos de los rayos del sol a diario, te lo pones debajo de tu maquillaje, y por último está el rociador, protector solar mineral, este sí es únicamente para el cuerpo, así que los principales ingredientes son el nano zinc, el aceite de semilla de frambuesa, el aceite de aguacate, entonces te deja la piel súper suavecita, pero está ligero, extractos de cúrcuma, esteres de jojoba y vitamina E, así que aparte que es muy bueno para protegerte, también es bueno para suavizar tu piel y para hidratarte, ahora las promociones en México también están buenísimas, este mes el producto del mes, el producto gratuito para los miembros de doTERRA del país de México, es la citronela, la citronela te la recibes gratis con tu pedido de 125 puntos de autoenvío, antes del 15 del mes de julio, y bueno este aceite es un aceite que salió recientemente en doTERRA, es un aceite que no huele así que digas tú delicioso, pero que es muy muy poderoso e importante en nuestro hogar, me encanta porque es bueno para ayuntar a mosquitos, y es un repelente natural, pero además de eso es muy muy bueno para desintoxicar tu cuerpo, cuando a mí me dio COVID recientemente, me lo unté por todos lados, plantas de los pies, espalda, para ayudar a que mi cuerpo sanara rápidamente y se recuperara, básicamente esto así como repela mosquitos, repela todo lo malo de tu cuerpo, parásitos, bacterias, todo lo malo lo repela y lo elimina, y bueno también es muy bueno para el cabello grasoso, lo puedes agregar una o dos gotitas a tu champú, y por último como es bueno para sacar todo lo malo, es bueno para desinfectar las superficies de tu hogar, así que es está gratis este mes en México, con tu pedido de 125 puntos antes del 15 del mes, y bueno estoy muy feliz porque en México está en descuento, los probióticos de Roterra PBS, este probiótico es muy bueno para el apoyo inmune, y también para apoyo a tu salud digestiva, y para que puedas absorber mejor los nutrientes de tu comida, así que es una de las cosas más importantes que podemos hacer para nuestro cuerpo, tomar nuestras vitaminas, suplementos, y uno de los suplementos que yo recomiendo a diario, es los probióticos, he tenido muchas experiencias positivas en lo personal, y muchísimas personas que tenían problemas digestivos, y problemas inmunes, que se han resuelto con el probiótico PBS, así que te recomiendo que aproveches ahorita, que está en descuento, y bueno en México también, otra promoción muy buena, con un orden de 150 puntos, entonces con 125 recibes gratis la citronela, pero si es de 150 puntos, además de la citronela gratis, también Noterra te voy a regalar las cápsulas de Yaro Palm, Yaro Palm es milenrama con granada, y estas cápsulas son buenísimas para el cutis, ayuda a la producción de colágeno, y muy muy buena también si tienes adolescentes que batallan con acné, mis hijos gemelos duraron muchos meses batallando con acné, no hallábamos que ponerles, que darles, y el Yaro Palm, no más ellos porque después de esto lo he compartido con otros adolescentes, las cápsulas de Yaro Palm son buenísimas para la piel, para limpiar la piel, ahora además en México, si te inscribes a este mes con cualquier kit, una compra mínima de 100 puntos, vas a recibir gratis el aceite de lavanda, y te tengo buenas noticias, aunque esta no es una promoción oficial de Dota de Estados Unidos, si me contactas a mí, estás en Estados Unidos, además de todo lo que ya les platiqué, también te puedo ofrecer gratis un aceite de lavanda Touch, ya diluido este mes de julio, así que ya sea en México o en Estados Unidos, este mes si inicias con Noterra, puedes recibir gratis ese aceite de lavanda, por último estoy muy muy feliz, estos dos productos se lanzaron en México el mes pasado, pero quería asegurarme que ustedes supieran que ya están a la venta, lo primero son las cápsulas de Adaptive, las cápsulas de Adaptive son mi producto favorito, para el apoyo emocional, ya sea estrés, ansiedad, depresión, son buenísimas, aquí les voy a dejar el enlace a un video, en el que hablo más en más profundidad, acerca de estas cápsulas, y lo bien que funcionan, a mí me encantan cuando tengo, cuando voy a viajar, o sé que voy a dar una presentación, o voy a dar una situación así estresante, me tomo una o dos cápsulas en la mañana, para ayudarme a estar más tranquila, tengo varias amigas que tienen mucho mucho miedo de volar, y una semana o semana y media antes de su vuelo, empiezan a tomarse sus cápsulas Adaptive, para ayudarles a estar más tranquilas, y les ha funcionado súper súper bien, así que batallas con eso, precisamente en estos tiempos, te recomiendo que pruebes las cápsulas Adaptive. Por último, estoy feliz que ya está la barra de Deep Blue, antiinflamatoria, disponible en México, esta barra es muy similar a la crema Deep Blue, nada más que además de los aceites esenciales, antiinflamatorios, también contiene el aceite de copaiba, es fabulosa, la semana pasada estuve en un retiro, un entrenamiento, me la pasé sentada ocho horas al día, por cuatro días, me empezó a doler la espalda, me empezó a doler el cuello, pero con esta barrita, nada más te la aplicas, y es mágica, así que se las recomiendo, si batallan con rigidez, o con tensión muscular. Bueno, espero que les haya servido este video, y nos vemos muy muy pronto, que pasen muy linda semana.